Cada vez que pienso en mí, nace un mundo dulce y nuevo, con que brillemos mirar, una nueva luz del sueño, que me hace comprender la noche al día de su amor, el fuego que alarde, gloria a los dos. En el cielo tan azul, vuelve a ser cualquier mañana, pájaro multicolor, bajo la mirada extraña, que me hace comprender la noche a ti y a tu amor, el fuego que alarde, gloria a los dos. Un milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir, siento entonces que van a extrañar, el sol, el mundo entero, en nuestro amor. En el cielo tan azul, vuelve a ser cualquier mañana, pájaro multicolor, bajo la mirada extraña, que me hace comprender la noche al día de su amor, el fuego que alarde, gloria a los dos. Un milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir, siento entonces que van a extrañar, el sol, el sol, el mundo entero, en nuestro amor. ¡Amor! Un milagro brilla en su mirar, un milagro brilla en su mirar, un milagro brilla en su mirar, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.